hola que tal mis estimados amigos de youtube nuevamente aquí saludándote tu servidor el contador público jorge villalobos rosales trayéndote una cápsula informativa en relación a mi canal te quiero comentar que acabo de crear el grupo en telegram que se llama enamórate de excel por tanto esta pequeña cápsula informativa es para invitarte a que te unas a este grupo de telegram en un momento más te lo mostraré pero no sin antes invitarte también a que te suscribas a mi canal que se llama apocalipsis 12 13 donde vas a poder encontrar vídeos relacionados con la materia de excel con la materia contable y con la materia fiscal si te quieres volver experto en relación a estas tres materias te invito a que te unas a mi canal que se llama apocalipsis 12 13 ahora bien una vez estando tú en mi canal vas aquí al área de más información le das clic y una vez que estés dentro de el apartado de más información te vas aquí en el apartado que dice enlaces vas a encontrar dos enlaces uno que dice donación y otro que dice facebook le vamos a dar clic aquí a facebook y te va a dirigir a mi canal de facebook que igualmente se llama enamórate de excel una vez que estés dentro de mi canal de enamórate de excel busca busca el enlace que te va a llevar directamente al grupo de telegram que se llama igualmente enamórate de excel donde pues vamos a poder compartir experiencias en la materia contable fiscal y también en el manejo de excel porque he visto que en mi canal me han preguntado mucho que quieren tener más interacción con un con un servidor para resolver dudas para aprender un poquito más el manejo de la herramienta excel y poder seguir avanzando en estas tres materias qué tan importante son para el contador público bueno pues entonces este pequeña esta pequeña cápsula informativa es para invitarte a que te unas a mi canal este o al grupo de telegram que se llama enamórate de excel que está recientemente creado así que mis estimados amigos de youtube te invito a que te unas a este canal y entonces aquí es donde vamos a poder o es aquí donde ya voy a empezar a compartir los archivos que tú has visto en mi canal de excel de youtube que se llama apocalipsis 12 13 así que te invito mi estimado amigo y amiga que me escuchas a unirte a este grupo de telegram pero no sin antes decirte lo más importante de todos mis vídeos que jesús te ama que cristo te ama que dios te ama y si estás con vida es por la misericordia de dioses si estás aquí sin que el el coronavirus haya tocado tu vida es por la misericordia de dios y por tanto déjame hacer una pequeña oración por ti querido señor muchas gracias por tu amor y tu misericordia permite que las personas que habrán de unirse a este grupo tú las puedas bendecir hoy y siempre gracias por haberlas cuidado y protegido de esta pandemia y gracias gracias por tenerlas con bien bendícelas guárdalas y cuídalas y a los expertos en la materia contable fiscal y en el manejo de excel en jesús amén dios te bendiga cuídate mucho y entonces me gustaría saludarte en este grupo de telegram